Bella Dueñas es una influencer mexicana que comenzó su carrera en redes sociales compartiendo consejos de maquillaje, look y belleza, destacando siempre por su cabello largo y rujo. Recientemente ha sorprendido a sus seguidores que son alrededor de 15 millones en TikTok al cambiar drásticamente el contenido de sus videos, pasando de tutoriales de maquillaje a documentar experiencias paranormales y comportamientos de posesión. Esto incluye hablar en voces extrañas y afirmar que objetos se mueven solos e incluso que alguien la vigila. Vamos a analizar el caso de Bella Dueñas y al final daré mi opinión si lo que le está pasando es real después de analizar sus videos y hacer una pequeña comparación con un caso real que pasó a inicios del mismo año 2023 que fue el de Elías Samael quien trágicamente perdió la vida misteriosamente después de ser atormentado por entidades desconocidas. La cuenta de TikTok Bella Dueñas tiene 15 millones de seguidores y en su biografía dice, Oli soy la morra del pelo largo, bienvenido a mi mundo, amo el cabello. Por lo que se ve en su cuenta de TikTok habla mucho como de belleza y de cuidado del cabello, pero al parecer últimamente le ha estado pasando cosas muy extrañas. Así que buscando en su perfil encontramos el video donde parece que empezó todo y precisamente hay un comentario que dice, aquí empezó todo. Este primer video lo subió el 16 de noviembre del 2023 y dice, estoy en vivo. Anoche pasaron cosas súper raras en el live, estábamos en vivo y se empezaron a escuchar muchos ruidos en el hotel, luego me tocaron la puerta y así estuvieron pasando muchas cosas durante mucho tiempo, se movían cosas, estoy en vivo ahorita mismo, espero que no vuelva a pasarlo de anoche, ven a live y te explico todo lo que sucedió, espero que ya no se mueva nada. Lo que nos menciona es que está hospedada en un hotel y que de la nada cosas extrañas empiezan a ocurrir, el cual explicaría en el live que haría. El siguiente video lo subió el 17 de noviembre y dice, estaba en vivo y pasó esto. En este tampoco se logra ver algo fuera de lo común, solo explica sucesos extraños que pasaron en el último live. Vamos a seguir viendo porque todavía no se entiende muy bien a qué se refiere. El siguiente video lo subió el mismo día 17 de noviembre y dice, en el en vivo pasó esto. No, 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 no. Lo que no se entiende muy bien, porque si están tocando la puerta no averigua quién lo está haciendo, que toquen la puerta estando en un hotel como que no es tan tenebroso. El siguiente video lo subió el mismo día y dice, siguen pasando cosas muy raras en el en vivo. 1500 personas dicen que corra, no manchen amigos, amigos todo estaba bien. En este pasó lo mismo, tocan la puerta, no abre ni pregunta quién es y solo grita, no se entiende aún por qué. El siguiente video lo subió el 18 de noviembre y dice, en vivo. ¿Qué pasó? No, 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 no. Lo que se deja ver aquí, es que también están sus amigas, pero aún no se entiende por qué le daba tanto miedo que toquen la puerta en los anteriores videos, si podría haber sido alguna de sus amigas, pero a ver, vamos a seguir. El siguiente video también lo subió el 18 de noviembre y dice, están pasando cosas muy raras en el live. Se puede oír una especie de respiración del otro lado de la llamada, pero aún nada claro para tener tanto miedo. El siguiente video lo subió el 18 de noviembre y dice, live raro de Belladueñas. Uff, se me puso la piel chinita. ¿Vieron los ojos? Ay, no, 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 no. ¿Vieron los ojos en la cama? No, 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 dime que esto es mentira. Uy, no, tengo chinito hasta las piernas. ¿Vieron los ojos en la cama? Sí se logra ver lo que ella dice que son ojos, pero ¿cómo sabe que son ojos? Ya que podría ser cualquier otra cosa, como una deformación de la sábana o algo así. En mi caso, iría a verificar qué pasa con mis sábanas. Otra cosa muy rara, es que en la descripción de este video y de muchos otros, hable de ella como de una tercera persona, que diga lo que pasó en el live de Belladueñas. Cuando ella es Belladueñas y ella subió el video. Después de este, le siguen muchos videos que son muy parecidos y solo es lo mismo. Entonces trataré de mostrar los tiktoks más relevantes, para no hacer tan largo el video. Pero tampoco que no se nos escape algún detalle. El siguiente video lo subió el 19 de noviembre y dice, pasaron cosas muy raras en el en vivo. ¿Escucharon la voz de la señora? Escuché que dijo cállate. No me voy a callar. Bueno... ¿Qué onda con eso? Si es... ¿Alguien escuchó? ¿Alguien escuchó? Dijo como, cállate. Así, pero con una voz así como, cállate. Ay, qué miedo. Qué pedo. No, no hay nadie aquí conmigo. Ok. A ver. ¿Qué les estaba diciendo? Les voy a enseñar ahorita las huellas que aparecieron. Que a mí me parece una locura. Porque yo digo, ¿de dónde salieron huellas de niños? O sea, en el portal. A la madre. Hay un mato afuera. Hay un mato afuera del cuarto. Ya me voy del hotel donde me estaban asustando. Amigos, ya no aguanto más. ¡Hala! Estoy en vivo para contarte todo lo que ha pasado. Los lives anteriores se me han estado cortando solo. Así que hoy te voy a contar por qué me voy. Ya habían pasado demasiadas cosas muy raras. Y mis amigas y yo decidimos que ya nos tenemos que ir. Nos vamos a cambiar de hotel. Esperemos que esto ya nos siga pasando. Los mantendré al tanto de todo. ¿Recuerdan que un chavo estaba fuera de mi cuarto? ¡No manches! La verdad, ya es demasiado. Así que te espero en el en vivo que estoy haciendo ahorita mismo. No te lo pierdas. ¿Cómo les quedó el ojo, amigos? ¿Quién es? Creo que iba a ser una chava. Ay, José Sí, buenas noches, disculpe, ¿todo bien? Fíjate que ahorita estaba, o sea, abrí la puerta porque me estaban tocando la puerta Y alguien se vino corriendo y me trató de empujar la puerta Eh, ok, señorita, déjame lo reviso para ver qué podemos hacer ¿Qué? No hay ninguna mano atrás de mí Están mintiendo, ¿verdad? No hay nadie, no, estoy sola No hay nadie, amigos, estoy sola Mis amigas no han llegado ¿Cuál mano? Oh, my God Ya, miren, ya traigo la piel bien chinita Yo vi una niña Ay, no manches, la cortina, la cortina está al lado de mí En este video mencionó que sus amigos todavía no habían llegado Esto explicaría por qué no diera por hecho que eran sus amigos los que tocaban la puerta Ya que todavía no estaban en el hotel Pero aún así, no es tanto como para asustarse de esa manera Sin antes ver quién es Podría haber sido alguien del hotel Y otra cosa es que es muy común que en los lives los espectadores te digan que vieron una mano atrás O que hay una niña, o quién está detrás de ti Eso es más común de lo que parece A muchos streamers les pasa todo el tiempo Y en realidad en ningún momento se ve una mano, ni una niña, ni nada El siguiente video tiene como descripción Me persiguen durante el aire ¿Seis mil personas dicen que corra? ¿Qué está pasando amigos? ¿De la izquierda? Amigos, no puedo creer que me haya seguido hasta aquí ¿Seis mil seiscientas personas dicen que corra todavía? No amigos, no puede ser que me haya seguido ¿Cómo es que me siguió hasta acá? ¿Cómo es que me siguió hasta acá? No puede ser Pensé que ya se iba a acabar todo Se supone que ya todo se iba a acabar si me cambiaba de lugar No, 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 no Esas frases spam también son muy comunes en los lives, basta que solo una persona comience para que las demás sigan con lo mismo, como pudo ser el caso de cuando le dijeron que corra, pero no se le ve preocupada, incluso parecía que se estaba aguantando la risa, hasta este punto aún no está muy claro que es lo que ella menciona como raro. Estaban gritando fuera de mi cuarto, no eran mis amigas, eran otras chavas, como que él va con más gente amigos, no puede ser, no puede ser, ok, dicen que me mueva, ¿dónde? Ah, está de azul, amigos, creo que ya lo encontré, ese sí, ese sí de azul, véanlo bien, ese sí, se está moviendo, ¿verdad? Ya no se ve amigos, híjole, ¿era ese? Esto cada vez está peor, no pude entenderlo, ¿cómo me siguió hasta acá? ¿Cómo me siguió hasta acá amigos? ¿Cómo me siguió hasta acá? ¿Cómo logró encontrarme acá amigos? ¿Cómo logró hacerlo? En este video, ella menciona que al parecer, alguien que estaba hospedado en el mismo hotel que ella la está siguiendo y no sabe por qué. Después de esto, subió unos videos de los que ella acostumbraba antes de estos sucesos, como de su cabello y cosas de su día a día. El siguiente video lo subió el 24 de noviembre y dice, Bella Dueñas ya no es Bella Dueñas en vivo. Yo sigo siendo yo, he estado viendo comentarios de personas que están diciendo que Bella Dueñas ya no es Bella Dueñas, que lo que sucedió en el hotel, en el primer hotel donde estuve, que literal tomó mi lugar y que ahora yo no soy yo, algo así entendí. Lo están dejando en muchos videos, están comentando bastante eso, que yo ya no soy Bella Dueñas, que por eso mi cambio de actitud, mi voz y que han visto cosas raras en mi comportamiento, piensan que yo ya, digamos que yo no soy Bella Dueñas, que soy otra persona que ya no estaba en este plano y que se me metió. Este video se siente como que ella quiere sembrar un toque más grande de misterio en la gente, da la impresión de que en algún momento una tercera persona o cosa aparecerá. Es muy extraño que sube este video en donde se muestra temerosa que están pasando cosas y luego videos donde está muy feliz y después está bailando y después está sonriendo y luego otra vez cosas de miedo. La muñeca de atrás se movió sola. Están pasando cosas raras en los envivos de Bella Dueñas. Tengo miedo, amigos. Si me están queriendo asustar, lo están logrando. Aquí la gente le está diciendo que se movió la muñeca que está atrás, pero en el video que subió no se logra captar eso. El siguiente video lo subió el 29 de noviembre y dice Estoy en vivo y el video dice Aparece una calaca en el en vivo de Bella Dueñas. Aparece una calaca en el en vivo de Bella Dueñas. ¿Es la niña? ¿Qué fricados es eso? En mi opinión, no parece tener forma de calaca. Para los que no saben, la calaca es como una calavera. Es lo mismo, pero como dije, yo no le veo forma de una calavera. Más bien, parece como una mancha en la tele. ¿Dónde estás, Peter? ¿Dónde estás, Peter? ¿Dónde estás, Peter? ¿Peter? ¿Dónde estás, Peter? Estoy bien, amigos. El día de ayer se apagó el live solito. Los que estaban saben que estaba comiendo cacahuates y de repente, pum, se fue. Desde que estoy haciendo en vivos, desde que fui a ese hotel, han pasado cosas súper extrañas. De verdad, no sé qué está sucediendo. Pero me han perseguido hasta mi casa. Y ayer, apareció una sombra de una mujer atrás de mí. El cabello de una mujer, como lo vieron en el video, es un video que me mandó un fan. Aparecí y desaparecí de la escalera. Me prendían y apagaban la luz. Yo vivo sola. Y mis papás no me creen porque no tengo evidencia de lo que pasó. Se me han estado borrando todos los videos de los lives. Si tienes un video, etiquétame. Porque no tengo pruebas. Y esto cada vez está más raro. Tengo miedo. Lo primero raro que veo en este video, es que ella dice que no tiene pruebas y que sus seguidores la graben. Pero ella misma también podría hacer eso. Ya que existen aplicaciones para que ella misma pueda grabar sus lives. Para asegurar mejor sus pruebas. Y segundo, se puede ver algo asomarse. Lo que también podría ser alguien que la ayudó a hacer este video. Que es en el único que hasta el momento, sí se ve algo extraño. Como si algo o alguien la estuviera vigilando. Pero veremos qué pasa más adelante. Si lo que la acecha, logra pronunciarse aún más. ¿Qué pasa en los lives de Belladueñas? ¿Escuchen los pasos ustedes o no? ¡A la madre! ¿Ustedes escuchan los pasos? No amigos, voy a subir. No amigos, no amigos, no amigos, no amigos. ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? Tiene el peronero. Tiene el peronero. ¿Ya te vi? ¿Ya te vi? ¿Ya que vimos todo? ¿Ya te vimos todo? Apabla luz. Mejor no, mejor no. Mejor no. No. Estamos de también. Peter. Peter. ¿Dónde estás, Peter? ¿Dónde estás, Peter? ¿Dónde estás, Peter? ¿Dónde estás, Peter? ¿Qué pasó, Peter? ¿Por qué me estás, Peter? ¿Qué puedo comer? ¿Qué pasó, Peter? tranquilo, como si no sintiera ninguna amenaza. Después de esto, sube varios videos parecidos al que acabamos de ver, como si estuviera promocionando sobre lo que le está pasando, lo cual es muy muy raro. El siguiente video lo subió el 3 de diciembre y dice lo que pasó en el en vivo de Belladueñas. Miren cómo le jalan el cabello a Belladueñas. Si se observa que algo le jala el cabello, aunque también lo pudo haber hecho cualquier persona ahí junto, donde la cámara no lo enfoque. Lo extraño es que no hubo ninguna reacción de ella en ese momento, como no se dio cuenta cuando es muy obvio. Ella tiene mucho cabello y se ven las trenzas muy gruesas, además lo tiene bastante largo, está pesada y hasta se escucha un sonidito de cómo cae la trenza y ella no reacciona. Cualquiera se daría cuenta que te están tocando el cabello en esa situación. Lo que pasó en el live de Belladueñas. No voy a bajar, me da miedo, amigos. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Pieter? ¿Quién anda ahí? ¿Pieter? ¿Eres tú, Peter? ¿Pieter? En este video vemos cómo se cae la muñeca y al mismo tiempo se apagan las luces. Podría ser algo sobrenatural, pero también podría ser que alguien la está ayudando a hacer esto y que esa persona movió la cabecera de la cama y eso hizo que se cayera la muñeca y al mismo tiempo apagó la luz. Muñeca se mueve durante el live de Belladueñas. Se mueven las muñecas en pleno live. Corre, 1100 personas dicen que corran. No, amigos, ustedes me quieren asustar, ¿verdad? Miren, voy a tratar de hacer el envío normal para no asustarme en lo que llega Peter. Ahorita que termine su clase de... Miren lo que pasó en el envío. No entiendo muchas cosas y, pues bueno, así está la cosa. Reza. Reza. Es la envidia de la gente. ¿Cómo? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Dejo de hacer en vivos o sigo haciendo en vivos? Reza. ¿Cómo? 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 No, no había un peluche detrás de mí. Otra cosa extraña es que justamente ella está grabando en un ángulo para que se vea muy bien la muñeca. Algo un poco sospechoso. El último en vivo de Belladueñas. No, 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 no. ¡Putas, cobarde! ¡Muéstrate! Esto va a tener que ser el último en vivo. Esto va a tener que ser el último en vivo. Para este punto, parece ser que el ente que la vigila ya se materializó. O también podrían ser personas disfrazadas, dando la impresión de una casa embrujada, donde de repente, le sale una mano y cosas así. Cada vez que hace un en vivo, le pasan mil cosas, lo cual es algo muy extraño. Estoy en vivo. Tengo mucho miedo. Se mueven cosas en mi casa. En el último en vivo se apareció una mano. Y yo estaba sola en mi casa. Pensé que ya iba a ser el último live. Pero les tengo que contar algo que me pasó con una señora el día de hoy. Me dijo que tengo que hacer el último live. Y tengo que contarles por qué. Si grabas algo extraño en mi live. Súbelo. Nadie me cree. Ya no sé qué hacer, amigos. ¡Hala! Algo que no tiene mucho sentido es que está diciendo que tiene mucho miedo y está sonriendo. Y veo un comentario que dice, ¿por qué lo cuentas feliz? La verdad es que tiene razón. No se ve asustada. Está muy raro. A partir de aquí, vienen los videos donde ya cambió completamente su actitud. Esto lo subió el 11 de diciembre y no dice nada. ¿Qué está pasando con Rey a dueñas? Ahí está mi amiga. ¡Quieren jugar conmigo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Esto sí estuvo algo perturbador. Aquí pareciera que alguien la está grabando. Pero lo que pareciera es que está poseída. Pero la incógnita es, estando poseída, le dijo a alguien grábame y súbelo a mi TikTok. ¡Tengo belladueñas! ¡Te tengo belladueñas! ¿Alguien sabe qué le pasa a belladueñas? ¡Nadie va a hacer nada! ¡Nadie te quiere, belladueñas! ¡Hasta ahorita te das cuenta! ¡Ayuda, por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! Algo muy curioso es que de fondo tiene sonido de terror. ¿Por qué? ¿Ustedes qué piensan? No, 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 no Aún se sigue sin entender cómo es que estando poseída algo o alguien te está grabando y lo sube a tu tiktok. Esto pasó en el último live de Benyaduilla. Empezó a hablar en lenguas. Tú has me. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué? Aún no sé si ella estando poseída empieza su live o es que lo empieza normal y de repente empieza a cambiar. Si alguien ha visto sus lives en esta forma podría contarlo en los comentarios para que nos cuente su experiencia. Es como si el demonio que la posee también fuera tiktoker ya que anda contestando a la cámara. Luego en los comentarios alguien dice que traes Benyaduillas y ella contesta. Puras letritas sin sentido. ¿Cómo alguien estando poseída podrá tomarse el tiempo de andar respondiendo en tiktok? Bella dueñas es poseída en su live. Bella dueñas es poseída en su live. ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! El zoom estuvo algo curioso. No se entiende quién la está grabando y está subiendo esto si ella está poseída. Pero también poseída hace tiktoks. No puedo creer lo que pasó en el live de Bella dueña. Esto no tiene mucho sentido porque dice no subas, no subas. Como que muy angustiada pero está acomodando la cámara para que se vaya a ver bien en lugar de evitar de que el hombre suba. Bella dueñas queda en trense en vivo. Otro dato curioso es que aunque esté poseída no pierde el maquillaje porque siempre sale bien maquillada y se maquilla igual que siempre. Está bien hecho el maquillaje a su estilo. Así estuvo como 10 minutos. Solamente que ahora se agrega algo más para que dé miedo. Ni parpadea, que miedo. Sucesos paranormales en el live de Bella dueñas. Ese sonido de miedo es el mismo que se escuchó en uno de sus videos anteriores. Y ya está. 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 El ente sale de su cuerpo para que pueda dormir pero luego se pone a golpear sus cosas ¿O es que hay alguien más ahí que desde abajo para que no se vea mueve el burro de la plancha y después jala la sábana y igual mueve la silla? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Discúlpenme! ¡Siempre les doblé con la verdad! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ay no! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Este video donde sale gritando fue una de las más virales ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Vente! 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 ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Eso es una especie de demostración de que tiene poderes sobrenaturales ¿Ya se dieron cuenta dónde estaba Bella Dueñas? Eso no era un hotel Acá pareciera que está tratando de dar a entender que está en los backrooms Pero obviamente no lo está Seguramente alguien que haya estado en ese lugar podría reconocerlo Pero no son los backrooms Aquí ya no se está maquillando como antes Ya que ahora es mucho más exagerado El último live de Bella Dueñas ¡Déjame! ¡Bella! ¡Cárgala! ¡Agarra! 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 ¡Yo la cargo! ¡Agárra el celular! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Vamos a ver! Todo va a estar bien Bella ya ¡Bella! ¡Ya vamos a olvidarte! ¡Venga! ¡Te voy a llevar a la casa! ¡No! ¡No! No la casa no! ¡No la casa no! Para que estés bien ¡No la casa no! ¡Vamos a ir a que te chequen! ¡No la casa no! Y la despues a tu casa a la casa no porque no a la casa no no esta bien no 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 a la casa no no pero es por tu bien a la casa no no porque no no vamos a estar contigo los efectos que le hacían a bella dueña y no te puedo ayudar no 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 ya no 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 te queremos ayudar a ti no estás bien bella en razón bella es de tus cinco sentidos esto no está bien bella esto no tiene mucho sentido que su propio hermano la esté grabando para tiktok preocupado más por el vídeo que por ayudar a su hermana y luego lo que dice el vídeo es que los efectos que causó el hate que le hacían a belladueñas es como una forma de decir vean todo el daño que me están haciendo por tirarme hate ya no lo hagan pero se supone que quien le está haciendo el daño es el ente que la persigue y no buscan ayuda para eso tengo bella dueña me tengo tengo bella dueña bella dueña bella dueña bella dueña que le pasaba a belladueñas en su live en estos vídeos parece alguien muy diferente incluso da a entender que ya no es belladueñas y también se puede escuchar como claramente menciona que ya no volverá a subir vídeos pero sin embargo ha seguido subiendo muchos más no tienes más nombres diles cómo se llama tu amiga mi amiga mejor que ella te lo diga amiga diles cómo te llamas ahí está el sombrero ella es mi amiga dónde estás amiga no, 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 no ya déjala tú en paz los quiero mucho los quiero mucho, mucho, mucho los quiero mucho los quiero mucho muchas gracias muchos de los últimos vídeos que subió son muy parecidos a este y este audio con los gritos de fondo es el mismo que se escuchan en varios de sus vídeos yo antes me sentía muy sola y cuando empecé a subir vídeos me sentí con muchos amigos muchas gracias un poco más mi transformación será comentada amiga ya casi cortamos la mitad de su cabello están contentos nunca volverás a hacer vídeos de pelo bella dueña nunca nunca nadie nadie quiere esos vídeos esos vídeos son raros esos vídeos son extraños eres una presumida bella dueñas pero amiga aquí hay más aquí hay más y para terminar con lo último que hizo bella dueñas es hacer varios vídeos donde menciona que se cortó el cabello y se va a quedar pelona pero a mi parecer estaría usando una peluca se nota muy raro su cabello y por último en su cuenta de instagram ha estado subiendo su vida normal e incluso le comentaron si por ahí no está poseída es curioso es curioso ver como un demonio podría ser tiktoker pero alguien con 15 millones de seguidores no necesitaría mostrar todo esto para llamar la atención estoy viendo en los comentarios que la mayoría de la gente cree que es falso pero si hay algunas personas que piensan que si es real y en mi opinión que obviamente no tiene por qué ser la correcta pues para mi es algo montado ya que muchas cosas no tienen sentido que ya mencioné durante todo el vídeo como el de por qué sus amigos son sus amigos y familiares no la ayudan en lugar de solo grabarla y preocuparse más por los vídeos que por ella y hasta sus reacciones parecen ser algo exageradas muy diferente al caso que mencioné en un principio que fue el de elías samael quien sí fue realmente atormentado por un espíritu el cual se presume que fue el causante de que perdiera la vida pueden ver el vídeo de su caso completo en las pantallas finales sea real o no esperemos que bella dueñas esté bien y veremos lo que pasa en el futuro estaremos atentos pero ustedes que piensan realmente bella dueñas está siendo atormentada y poseída por alguna entidad o creen que solo está actuando me gustaría saber sus opiniones y si alguno de ustedes ha seguido de cerca sus lives puede contarnos sus experiencias en los comentarios y no olviden dejar su like me ayudaría muchísimo y no olviden de que no olviden de que se 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 olviden de que